Ya no tengo tanto miedo Si es por eso yo también he sido malo Me voy a casar con mi golpe Y espero que a nadie le importe Me voy a alentar junto a ella Aunque muchos no quieran y no la soporten Me voy a casar con mi golpe Me voy a dormir con quien amo Yo voy a llenarme la vida Y al que no le guste que se vaya el carajo He buscado enamorarme en otros brazos Y el intento se convierte en un fracaso He tratado de olvidarla y no hay forma Y es que ella es la montaña y yo maoma Me voy a casar con mi golpe Y espero que a nadie le importe Me voy a alentar junto a ella Aunque muchos no quieran y no la soporten Me voy a casar con mi golpe Me voy a dormir con quien amo Yo voy a llenarme la vida Y al que no le guste que se vaya el carajo Me voy a casar con mi golpe Y espero que a nadie le importe Me voy a alentar junto a ella Aunque muchos no quieran y no la soporten Yo me voy a casar con mi golpe Yo me voy a dormir con quien amo Y espero que a nadie le importe Porque yo me voy a casar con mi golpe Yo me voy a ir Yo me voy a casar con mi golpe Y si fuerasнуть como pla pouvait Yo me voy a casar con mi golpe Entonces que decían�� con ella Yo me voy a casarse con miaufen